¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El cerebro al miedo lo enfatiza. El miedo lo enfatiza dos veces. Está como que súper así, alerta. Está súper alerta para protegernos. Ok. Entonces, nosotros debemos de ver la felicidad como una conquista. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días debemos de prestar nuestra atención a todos de alguna u otra manera. Hemos sentido felicidad en algún momento de nuestra vida. Pero cuando entendemos que el cerebro al miedo lo ve como un velcro y a la felicidad como el teflón, entonces captamos que la felicidad para el cerebro no es algo que se le pegue rápido. Entonces, tenemos que estarla conquistando todos los días y enfatizándola. O sea, Paloma, tú me dices que la felicidad entonces es como, ¿qué será? ¿Un conjunto de momentitos? No. ¿De momentitos alegres? A ver, ¿qué es la felicidad? Mira, la felicidad muchas veces le damos como el punto de vista de que depende de una situación externa a nosotros o algo momentáneo, que si te vas de compras. Y resulta que esos momentos no están mal, pero a la larga desaparecen muy rápido. Necesitamos crear más felicidad. La estrategia para la felicidad es una palabra, es la atención. La atención consciente en todos nuestros momentos. Si tú todos los días te levantas y, por ejemplo, ya en automático estás de genio, ay, qué horror de día, no quiero ir a trabajar, pues ahí estamos alimentando más nuestra infelicidad. Y no nada más es la infelicidad, también nuestros miedos. Entonces, lo que tenemos que hacer, el cerebro tarda 12 segundos, porque aunque el cerebro nada más viene programado con esta parte de la sobrevivencia, gracias a Dios tenemos un cerebro que es muy dócil, que es muy amable. En 21 días puedes lograr hacer nuevos canales neuronales de lo que tú quieras. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo no sé para qué nací. Los chinos dicen, no te preguntes para qué naciste. Pregúntate en quién te quieres convertir. Porque en 21 días tú puedes crear lo que tú quieras, porque tenemos un cerebro muy dócil. A ver, me encantó. No te preguntes para qué naciste, sino en qué te quieres... En quién te quieres convertir. Y te quieres convertir. Gran enseñanza esa. Porque siempre estamos, es que, ¿cuál es mi misión en esta vida? ¿Por qué estoy aquí? Ya sabes, esas preguntas como que tan complicadas. Y se nos va la vida buscando la misión. Y se nos va la vida, exactamente. No importa, pero no sé. No sé por qué razón existí aquí, pero sí sé que ya estoy aquí. ¿Y en qué quiero convertirme? ¿Qué quieres hacer? Quiero convertirme. Oye, bueno, a ver, entonces, algunos tips así como muy puntuales, algunas cosas que me pudieras decir. Acaba de pasar el Día de la Felicidad, justo, ¿no? Y por eso también lo estamos platicando hoy, creo que queda muy ad hoc. Y con esto, y que fue el Día de la Felicidad, pues obviamente, ya sabes, salen los estudios y demás. Estamos ahorita, a la fecha que está haciendo esta plática, Paloma, pues estamos en medio de la pandemia, ¿no? Y noto en encuestas y en estudios que sacaron que un año antes estábamos en el, o sea, en el 2019 teníamos el 53, 54% de la gente decía que tenía felicidad, que era feliz. Y hoy simplemente un 32%. Esto es un dato, es un dato durísimo. Porque cuál ha sido el factor que más nos han remarcado, el miedo, ¿no? El miedo a la salud. Y fíjate, estar felices eleva nuestro sistema inmune. Nos hace más creativos, nos hace más longevos. Las personas felices viven más años que las infelices. Entonces, cuando tú ves a la felicidad como una conquista, entendemos que trabajar nuestra felicidad para que nuestro cerebro la entienda, que nos tarda 12 segundos. Ejemplo, yo me levanto hoy triste porque está el día nublado. Entonces, en lugar de estar pensando, ay, a mí el día... Trae a tu mente un recuerdo que te haya hecho feliz. Y en 12 segundos, el cerebro ya le cambiaste el chip. Ok, ese es un gran... Ese es un tip, claro. Buenísimo. ¿Qué otras cosas podemos como que aplicar a nuestra rutina? Hay mucha gente que hoy en día le está pasando mal y que seguramente está viendo esto y dice, a ver, o sea, no es tan fácil porque yo estoy de la patada, ¿no? Sí, porque te decía hace rato que la palabra clave es la atención. La atención plena de, por ejemplo, si estamos tú y yo aquí, pues hay que disfrutarlo. Me encanta estar compartiendo contigo y que la gente pueda llevarse un tip para que pueda mejorar su vida. Si estoy comiendo, atención consciente a mi comida, porque es un alimento que va a alimentarme y no nada más en la parte física, sino que voy a estar mejor en muchas áreas de mi vida. Si voy a estar con una persona, abrázala de verdad. Pon atención al abrazo. Si vas a salir al bosque, al parque o en contacto con la naturaleza, disfruta ese momento. La atención consciente en cada parte de tu vida y en todo lo que hagas en lo largo de tu vida, nos trae mayor felicidad con la conexión con nosotros y con todo lo que nos rodea. Por eso te decía, porque a veces muchas personas creen que la felicidad son momentos pasajeros. No está mal, pero esos momentos pasajeros son muy vulnerables. Por eso cada vez la gente piensa en comprar más, porque quiere sentir esa, ¿no? Y aunque te compres el mejor coche del mundo, te va a durar la emoción y la felicidad un momento. Es por eso que la felicidad la trabajes en los momentos pequeños, en las cosas que no cuestan tanto, porque eso se agranda más, te vuelve más longeva, te vuelve más creativa. Mira, hay una característica, la gente infeliz es hasta un poco más encorvada. ¿Por qué? Porque como que se enconchan, se cierran, porque están llenos de miedos. Entonces la gente feliz tiene más posibilidades, se abre a las cosas bonitas de la vida, a las posibilidades, es más creativa, vive más años. Tenemos muchas cosas por qué trabajar nuestra felicidad. Y aparte, pues, ahora, hay una cosa que sí es importante aclarar. Sí existe la gente que nace más feliz que otra. No, o sea, sí hay gente que dice, pero es que ellas andan como una campanita todo el día. Es que sí, eso sí, pero eso no quiere decir que porque tú naciste menos feliz, no puedas trabajar tu cerebro para ser hasta más feliz si tú lo deseas. Pero dime algo, Paloma, ¿sería que la gente nace menos feliz o más feliz, o que simplemente la gente tiene unas características de personalidad distintas? O sea, hay gente que es tímida, callada, que no es campanita. Campanita, pero siente felicidad. Sí, claro, es que la felicidad como tal no la podemos decir, que ya porque seas campanita puede ser hasta una felicidad fingida, ¿no? Sí, o muy, ajá, más fingida. Aquí lo importante es que nosotros nos sintamos bien. Y mira, cuando nos sentimos bien es como esa energía que a veces llegas a unos hogares y que de repente no sabes por qué, pero ya te quieres ir. O sea, todas esas vibras, todas esas energías que son energías bajas y densas, que están ligadas con el miedo, con la tristeza, con la infelicidad, se sienten, Daniela. O sea, ya estamos en una temporada donde cada vez más personas me dicen es que ya siento como las cosas. Y en cambio hay veces que estás con una persona que acabas de conocer y dices ay, ya se me fueron dos horas y estoy aquí platicando contigo. ¿Qué sería, Paloma, para finalizar esta plática tan interesante además, aquello que le podríamos decir a la gente que con todo y estos, digamos, tips, sienten mucha desesperanza hoy en día? Y dice, es que yo por más que intento, o sea, de hecho hay mucha gente que dice pues es que a mí no me digas échale ganas, no me digas, me ofende, ¿no? Hay gente que la está pasando tan mal que dice, me resulta ofensivo porque no es así de fácil, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a esas personas para que tengan ese primer impulso de hacer estos tips, o sea, de lograr tener esa fuerza de voluntad para hacer estos tips? Mira, tantos personajes a lo largo de la historia que obviamente han pasado por Jesús, Gandhi, Nelson Mandela, que tú crees que no tuvieron Nelson Mandela que estuvo en la cárcel, ¿no? Que podría decirse que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, pero aún con eso entendió que lo importante es estar bien con nosotros mismos para estar bien porque tenemos una sola oportunidad de vida. O sea, yo sé que las circunstancias a veces no son fáciles y que pasamos por muchas situaciones y mucha gente ha perdido en estos momentos a un ser querido, pero precisamente en nombre del amor que le tienes a ese ser querido si es que estás pasando por una situación, en tu vida ponla ese propósito. En nombre de ese amor, mi vida la voy a llenar de amor para compartir, para estar bien, porque al final de cuentas aquí estamos y si estamos aquí tenemos la gran oportunidad de elegir en positivo o en negativo. La única diferencia de elegir en positivo o en optimismo es que vamos a estar atrayendo todo lo que deseamos. Digamos que no, que no, es que yo no tengo metas, es que yo no quiero ser feliz. Todos en nuestro fondo y en nuestro corazón deseamos ser feliz y tener paz. Que la mente se interponga es otra cosa, pero ahí está la loquita de casa, como decía la madre Teresa de Calcuta, la podemos callar, pero depende de nosotros. Entonces, escuchar la voz de lo que habla el cuerpo, nuestros sentimientos, pues es súper importante para estar bien. Me encanta, Paloma. Dijiste algo que yo la verdad es que comparto mucho, lo digo mucho, es una frase que tengo, no es una frase, es una filosofía, ¿no? Siento que tú, cada quien puede ver la felicidad de una manera distinta, pero al menos para mí uno de los pilares de la felicidad es la paz. Creo que cuando uno se siente tranquilo, entonces uno puede empezar a ver las cosas en su justa proporción, y cuando uno tiene ansiedad y está intranquilo, no. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy, es un tema que obviamente da para mucho. Obviamente la gente hoy lo necesita, lo necesitamos, necesitamos escuchar esto, necesitamos reflexionar al respecto, siento yo, porque sí, hay gente, creo que todos de diferente manera, pero pues hemos pasado momentos complicados a lo largo del último año y meses, ¿no? Así ha sido, así nos ha tocado como humanidad. Es lo que hay. Es lo que hay, y qué mejor que decir, si esto es lo que hay, pues ahora sí que cómo agarro al toro por los cuernos, y cómo salgo adelante, y cómo hasta en el momento más oscuro puedo encontrar una luz. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, y hay que buscar la felicidad como una conquista. Como una conquista, me encantó y me quedo con eso. Gracias, Paloma Villa, aquí en Pipiris Night, ya lo sabes, valiente, si tú en estos momentos estás pasando así como corazoncito apachurrado, pon atención a las cosas. ¿Vas a ver la tele? Disfruta la película, ¿vas a ver Pipiris Night? Disfruta Pipiris Night. ¿Vas a escuchar música? Pon música alegre. No nos echemos más, más leña al fuego, por favor. Hacemos una pausa y volvemos con más. Tú estás viendo Pipiris Night y estamos en vivo.